¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada Álales primo, vámonos ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada ¿Qué tienen que hacer? Eso es Eso es todo Échale, échale Échale, échale, vámonos Ya se hizo la carnita asada La segunda versión De la carnita asada Ahí les va La réplica La réplica Saludos a los jueces Diles, diles, diles ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿La qué? La carnita asada La carnita asada Ya está mi raza Saludos Suscríbanse, Mexicano Ríos, aquí Y así es lo que se va a hacer Y así es lo que se va a hacer Duro, pilin Gracias ¿Por qué? La carnita asada